qué tal amores a dónde vamos vamos al mandado y para cuauhtémoc chihuahua desde anáhuac aquí su compa el chihuahuita loco vamos a ver qué nos depara este día esta tarde ya 12 43 de la tarde así que vamos a darle y aquí venemos con todos los poderes rumbo a cuauhtémoc chihuahua es un día bonito muy bonito muy nublado hoy en la mañana a las 6 7 de la mañana una vez de 15 kilómetros corriendo y todos volando así el día camaradas seguidores suscriptores en anáhuac chihuahua algo bonito espero disfruten el recorrido esto es para la gente los seguidores y los que no me siguen ya se la saben gente suscríbanse al canal para que puedan ver mis vídeos de la gente en su pupila con estas maravillas de su compa el chihuahua y aquí vamos rumbo a cuauhtémoc y aquí vamos rumbo a cuauhtémoc me gusta la fábrica de trailers aquí en anáhuac chihuahua la fábrica de trailers ¿le gustaría que su padre trabajara aquí? si se ve bonito pero interesante a mi también la neta si me gustaría ¿quién dice eso padre? no va a decir quién ya van amarrados amores con su cinturón de seguridad ¿verdad? no pues hay que amarrarnos porque ya agarramos carretera amarrame ok aquí me voy a parar para amarrarlo ok si bien me estoy amarrando muy bien muñeca carros más carros ese carro blanco se supone que debería de ir de mi carril que vean lo que pasa rebasan por el lado que no tienen que rebasar ¿ustedes que opinan gente? tienen a mi ya se amarró pero me paro padre padre ¿ya se amarró? no ok primero la seguridad vamos a yo no estoy amarrando aquí me voy a parar mi señor ok yo no estoy amarrando aquí me voy a parar rapidito mi amor para amarrarle ok vamos a ver vamos a amarrar a este bebé ok ok vamos a ver amarrar a este bebé hermoso está suelto mi amor ok vamos a ver si me ayuda si me ayuda si me ayuda no 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 ok por lo pronto vamos a amarrarlo con este bebé rapidito ok este es el barco casi la misma seguridad a ver si me ayuda no aquí está mi amor y 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 ya ahora sí todos seguros todos amarrados a ver ayene mamá y mamá se está amarrando ella hay falta papá falta papá claro m y hasta Cuauhtémoc, Chihuahua excepcional y nos vamos por la Quiroz como les digo gente un día muy nublado aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua, algo bonito, algo maravilloso les quería enseñar que aquí va a ser como un residencial también aquí dice venta de lotes, o sea que todo eso para aquella gente que está en el otro lado que quieren comprar terrenos y cosas de esas ahí están las oportunidades gente para que manden dólares recuerden que el futuro son terrenos, hacer casas, apartamentos y cosas de esas para los que tienen manera verdad y los que no pues ayudar a sus padres, a sus familias ellos lo dieron todo por ustedes un hotel, un hotel, un hotel, algo bien las parejitas esas que andan ahí de buena gente ahí está el hotel, el hotel aquí seguimos rumbo a Cuauhtémoc Campos Menonitas hacia lo lejos ok algo bello gente, algo un poco, un poquito inseguro el venir manejando y grabando pero con todas las precauciones del mundo ahí venemos ok ok la termo eléctrica que está aquí optemos rumbo a la salida náhuac ahí está, ya tenemos los años ahí están unos payasitos la cantidad de dinero además de que dinero nos traemos casi pape vamos a darle 5 pesitos a la niña nos traemos más hola niña buen trabajo gracias ándele te vas a hacer muy amables papi hay que ser muy amables verdad viejo una vez yo le haré dos mojitas dos mojitas a dos 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 no más dos sí pape porque él una vez les dio a unos niños unos centavitos y con mucho corazón verdad mi amor ahí está el salón luxor donde se navegan la vertiniza de culiacán los grupitos que más vienen aquí con temo a pa y mero llegan a hacer sus shows que no me ha tocado ni uno la verdad ya casados con egos y todo ese rollo ya se dificulta un poco todo eso muy pronto tendremos la oportunidad de venir a bailar o a grabarles videos para todos ustedes y no tendremos el carril izquierdo pero un poco más lentos y poderles grabar y grabar algo bonito cómo andan mis amores bien eso está excelente lotes de carros eso no pueden faltar muchos carros de venta algún día algún día agarraremos un carrito mejor vamos a cambiar nuestro carrito derecho rapidito y aquí estamos en las maquiladoras algo bonito la gente que extraña a Coctemo aquí tienen un video su compa el chihuahuita loco vacantes seguimos y seguimos la ruta hacia Coctemo ¿con qué afán venimos para Coctemo amores? a compas a compas ¿a compas qué? sal tu futas futas ay que lindo así es venimos al súper a comprar frutas y cosas de esas mi amor ay su iphone claro que sí mi amor muy pronto va a tener su iphone ya ¿ya tendrá mi amor? claro muy pronto ok un pequeño incidente se ponió una unidad pero ahí están echándole a nadie pero primero vamos a ir a visitar a la la abuelita la abuelita ¿cómo se llama? Carlos 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 la abuelita Lidia y donde vive ella en la colonia en la colonia Cigala Tierra y Libertad y una vez hice un video de mi papi de muy joel ¿quién papi? el esposo de ella el esposo de mi abuelito su abuelito si tristemente nos faltó el abuelo hace poco pero pues son cosas que tristemente tienen que pasar ¿no? y aquí solo queda guardarnos los bonitos recuerdos el cariño que le teníamos y nos temía así que eso le gana gente a mí usted también lo quería mucho su abuelo padre a todos si a todo mundo mi amor aquí por la Benito Juárez esa es la entrada al panteón no sé si se acuerdan gente esa de ahí esa es la del súper no sé cómo se llama la calle esa es la verdad la que entra al panteón el accionamiento va hacia allí por ahí es ok por acá tenemos el al súper en el carro en el carro nos vamos el puso ha sido el día gente porque se nubló está un poquito nublado y eso pues mitiga el calor un poco ahí en el súper eso nos ayuda mucho eso nos ayuda mucho aún así pues tenemos el aire prendido porque está calientito ok ok ¿cómo vienen amores? bien bien muy bien está haciendo tortitas está haciendo tortitas haciendo cosas ah cositas aquí si mal no me equivoco venimos por la está Benito Juárez Pancho Villa algo bonito algo bello un taller muy recomendado un taller eléctrico general algo bien algo bello algo bello algo bello dijera el compa Camarón qué belleza qué belleza qué belleza calzada calzada cotemoc vamos a caernos para acá rapidito para tener un poquito más ventaja y esas cosas calzada cotemoc esta nos lleva hacia la Juárez para acá hacia la Emiliano la Pancho Villa algo bello ahí lo dice ok ok y nosotros seguimos nuestra ruta ¿verdad amores? me asusto esperemos si nos rueda se pronostican aguas a partir de mañana entonces hace día ya que no llueve por acá en Coctemoc, Chihuahua falta si nos hace si envejecieron los césped y todo eso pero la verdad si necesitamos más agua mucha más agua más agua está muriéndose papá fíjese mi besa muriéndose las plantitas de su casa ay dios mío esperemos si pronto ya nos llueva hijo ya mañana al parecer que ya no llueva que nos llueva muy pronto que no que no y se requiere la verdad de camión verde y nos vamos nos vamos por la Quiroz a las motonetas de Colombia todo nos queda algo bello que belleza dijera el compa camarón yo lo he dicho una vez pues lo voy a decir muchas veces ahí van, ahí van las ventas de parabrisas ambulantes vamos vamos a hacer un poquito más de zoom calle 35 aquí venemos allá abajo al centro por la Quiroz no lo que se crean esta calle es la no sé la verdad a la Hidalgo aquí se queda un pequeño alto y nos vamos 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 carrito que belleza y que belleza verdad Dayelen disfruten espero y disfruten amigos este pequeño recorrido y nos sigan apoyando en el canal muchas gracias a los que ya están suscritos y a los que no pues ya se la saben suscríbanse deberíamos de pasar por aquí se vienen cosas buenas en este canal tan bueno así que vamos a darle y vuelan un poco en rojo otra vez lo malo que ya no mas nos toca en rojo uno y nos tocan casi todos pero bueno hay que disfrutar todo esto así que belleza algo bien esta la 23 también nos lleva hacia la Fuárez así que algo bello no 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 mamá pues yo quisiera mi amor pero ya vas amarrado alguien recuerda los grandes monumentos o bodegas de avena ron no se que serán pero ahí están de aquí de Bogtem algo emblemático como se dice? emblemático emblemático de aquí de Bogtem estas grandes bodegas y si sirven? si sirven? si contienen? si un modelo de de mayis ok vamos a agarrar hacia hacia el centro esta el menumento esta el menumento en Bogtemoc algo muy emblemático también aquí en Bogtemoc, Chihuahua creo que iba muy largo zumba que pare que va a rogar pero ahí está el monumento de Cuauhtémoc y nosotros seguimos y seguimos yo lo que quiero comprar es un vello templado o lo van a cargar en chin? si yo si quieren le encargo ahorita hay ingleses su abuelita parisina donde antes era no me acuerdo que era pero samsa algo así los expendios que nos pueden faltar polis haciendo una buena obra algo bien algo bello el ofertón esa tienda ya tiene unos 20 30 años yo creo porque yo estaba chiquito cuando me acuerdo que existía desde que lo quería Apolo tal telcel la nueva ubicación que ya tiene un par de años hay tal telcel zona centro en Cuauhtémoc, Chihuahua farmacias Benavides me bajó no 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 hay parquero no como te viera la cuenta ya pasó otra la central la feria importaciones salud mami salud muñeca y el ice cone ese también ya tiene mucho tiempo aquí en Cuauhtémoc es nebería Camilo Boutique siento que está muy cerca vamos a retirarlo un poquito ahí está Camilo Boutique por acá tenemos la oriental celulares Boutique y 7 el niño se viene para enfrente dice córrele antes de que cambie córrele siéntate contigo por allá seguimos con el pequeño gran recorrido gente me solté para poderte hablar a ti la gente bonita de Cuauhtémoc, Chihuahua está La Quemazón que es una tienda muy viejita también La Barata Waldo's no sé qué será Maxi Moda también es una tienda ya que tiene mucho tiempo que yo me acuerde y si no pues comentenme en los comentarios eso la batería Corona la Optima la tienda de ropa los dolareros no pueden faltar aquí en Cuauhtémoc, Chihuahua y Atenas en ningún otro lado del país hay no, nomás que aquí nomás en Cuauhtémoc es que aquí hay muchos dólares los menores traen muchos dólares aquí a Cuauhtémoc y los dolareros abundan aquí por aquí está Caprichos DSD Shinshine una tiendita china que la verdad hay muy bonitas cosas en la esquina tenemos la plaza ya le dimos el dinero a los pesitos un vendedorcito de todas ay niños muchas gracias mi amigo lo que sea para comer pezos si claro no, le voy a regalar un pesito nada más ándele gracias ándele no traemos más le tuvimos que dar un pesito los dolareros en cada esquina como dijimos algo bello qué belleza disculpamos la camarón ahí están dolareros 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 el HBC voy a ir al Centenario también es viejísima esa joyería donde yo me acuerdo los Kicks es de Cachuchas es la tropica es un peatón seguimos grabando toda la gente bonita de Coctemo Chihuahua ahí pasa la gente y nosotros pues también tenemos que pasar hay una señora enfrente con precaución y nos dejamos ir y nos dejamos ir entonces la bebita te pasó ahorita es una abuelita pero en modo tulip es una bebita aquí es peatón o no es peatón si es peatón se les da prioridad a ellos pues es de ales a su chique y aquí ya vamos pasando el centro rumbo a la Junta Chihuahua y más allá este amigo también donde yo me acuerdo tiene años y más años aquí en Coctemo lo usando por su vida y claro cuando se puede lo apoyamos verdad viejo? estas son las roterías morales roterías pinosas también creo que son viejitas tacos Chihuahua muy famosos aquí en Coctemo porque se llena también y vamos por rumbo a la salida y vamos por rumbo a la salida expedias pues ya saben que no pueden faltar aquí en Coctemo eso sí sobreabunda una parte aquí aquí nos podemos brincar por otro carril donde hacen ricas comidas ¿cómo se llama? no te acuerdas? ¿qué? ¿la comedia? ¿la comedia? ¿la comedia que hacen? ¿la marea? ¿la marea? viña del mar es un lugar muy bonito ahí está rico muy rico ahí recomendado 100% yo todavía fui a ti ¿sí? no te acuerdas no ha venido mi amor no se acuerda más bien ¿había juguetes? ¿có va a haber juguetes mi amor? si es un restaurante ¿había Legos? ¡Ah si! ¿había Legos? ¿legos de camarón? hay otro para mí no dice lonas, no pueden faltar esta es la Guerrero la que sube ah no esta es la ciudad Guerrero esta es la 14ª ahí sube esta la Reforma, esta Freya para arriba y pues aquí vamos ya de salida rumbo a las colonias Tierra y Libertad Miguel Cigala La Campesina La Esperanza Tierra Nueva y próximamente colonias Los Menonitas porque esta colonia ya pegan hasta Júpiter carros carros de venta los burritos Don Elías ya no pueden faltar que les parece el recorrido gente seguidores y no seguidores la entrada de esta partida también cambió mucho aquí en Putemoc para ver si alcanzamos a pasar creo que hasta aquí y nada más está bien Sorianas Casas de Empeño la avenida Mangos y Pais y Paisanes y pues por acá la Soriana la Coppel Scotiabank y un Neolife Centro un gimnasio algo bonito algo bello que belleza este tipo 8 veces 8 veces me la está contando a ver cuántas llevo 3 que belleza 4 esta la gente que viene de los Calle Mangos avenida Mangos hacia el centro hacia la Soriana así las cosas en Coctemoc Chihuahua día bonito ya cambio y nos vamos por la Quiroga voy a cambiar atrás de esta unidad porque ya pronto nos vamos a retornar hacia la Tierra y Libertad esta parte ha crecido mucho aquí en Coctemoc aquí es la salida hacia la Junta en Coctemoc los molinos de maíz no se que son pero ha crecido mucho 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 y que belleza dijo el pompa Camarón 5 veces 5 veces hay para que sigan allá vi videos muy bonitos muy bonitos a mamá también un canal muy bonito para la estatua del menor el primero papá el Chihuahua loco su padre hace muchas tortitas hace leones hace muchas tortitas muchas tortitas ok ustedes también tienen muy bonitos videos a la gente les agrada mucho a los niños a sus seguidores a todo mundo el alto dióquil no sepa que carajo está este alto de aquí pero vamos a respetarlo su vialidad no se por qué carajo si ahí termina la calle por acá si no si hay calle pero bueno nosotros respetamos las vialidades porque no queramos pagar una multa de no sé cuánto cobrarán por pasarse un alto pero vamos mejor respetando iglesia san martino san jeruvino no sé cómo se llama pero ahí está qué belleza qué belleza verdad mi hijo si 6 6 ya no qué vergüenza esta es la 48 la 48 aquí se pone bonito sábados creo los sábados nada más con sus cuadros gente que tenemos a vender de repente ahí no me ha tocado me ha tocado venderlo compras lo he venido a consumir ahí poquito la 48 también se ha urbanizado mucho ya ha crecido mucho y ahí pidan en los comentarios algún recorrido especial no sé la benito juárez la reforma la esperanza algo algún alguien de mis seguidores que tenga ganas de ver su colonia sus calles con gusto con una oportunidad les complacemos por lo pronto para todos ustedes que disfruten este recorrido aquí vamos a agarrar por la aguilas hacemos un pequeño alto y nos vamos bueno no era pequeño es de 5 segundos o 3 y aquí pues ya venimos por la colonia digo por la calle Aguilas 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 y la? Pabes eso con inteligencia viejo la suya Epopa ¿eh? la Epopa muy bien aquí seguimos por la calle Aguilas le vamos a grabar hasta la 40 la 58 queremos la 52 quiero que la 58 o la 60 hasta aquí venimos nosotros ripando el corrales es un carrito no sé si era que será de él o lo está ripando son unos billares eran billares viejísimos no sé si todavía funciona en la parte de arriba y aquí se va por la aguilas y aquí vamos nosotros a cortar también la no tiene nos vamos aquí vamos a cortar a la izquierda y se termina el recorrido que es la colonia Miguel Sigala aquí en la esquina vive una tía y nosotros hasta aquí venimos gente muchas gracias suscríbanse a nuestro canal no olviden dar likes y gracias a todos muchas gracias gente tenemos tres meses pasen la bonito pasenla bonito pasenla bonito pasenla bonito